Gracias, señora presidenta. Señorías, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo su trabajo, su actitud y su experiencia y conocimiento a todas las personas que han cooperado con la subcomisión y que nos escuchan desde otra sala. También a las personas que, no habiendo comparecido, han enviado sus documentos, a quienes han conversado con nosotras y nosotros, a quienes han atendido nuestras peticiones, a quienes nos han cogido el teléfono, a quienes han tenido la generosidad de compartir sus impresiones sobre aquellas cosas, aquellas medidas, aquellos diagnósticos que resultaban controvertidos. Sin ese trabajo, sin esa cooperación, fundamentalmente, nada de esto habría sido posible. También quiero agradecer a la presidenta de la subcomisión su labor, a veces de mediación, a veces de ánimo, porque ha sido importante y para mí un placer y un honor. También un agradecimiento sincero a la mesa, a todos los miembros de la subcomisión, al letrado, por todo el trabajo que han realizado. Sé que la implicación ha sido máxima, pero es que no solo ha sido la implicación, también ha sido el buen hacer y ambas cosas han sumado. Y también quiero agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios esa buena labor cuando estábamos de acuerdo y cuando no estábamos de acuerdo. Y tratar, de alguna manera, de resumir en este agradecimiento un trabajo colectivo que creo que, en cierta medida, es extraordinario, es insólito. Y no solamente por aprobarse por unanimidad lo es, sino también por los contenidos que pone encima de la mesa, por el enfoque y por lo que va a suponer para la cultura en España. También quiero agradecer a Miguel Anso Fernández y a Rosana Pastor, miembros de la subcomisión por parte del Grupo Confederal, y también a Elena Gallego, asistente del grupo, que me hayan dejado ser portavoz del grupo en esta tarea. Y a lo largo de este año y medio ha sido un honor trabajar con ellas y ellos, también, por supuesto, a los miembros de la Comisión de Cultura de mi grupo. Hechos los agradecimientos, que son prácticamente todo lo que importa, sí quiero hacer un breve resumen de algunas de las cosas que más nos importan de este informe. La idea que teníamos cuando propusimos la subcomisión y trajimos esta propuesta a la Comisión de Cultura, allá por 2016, en otoño de 2016, la idea que teníamos era que teníamos un punto de partida interesante. Todos los grupos parlamentarios estatales, y no solo estatales, llevábamos el Estatuto del Artista en nuestros programas electorales. Sin embargo, claro, hacía falta profundizar, hacía falta prolongar y hacía falta compartir qué significaba esa inclusión del Estatuto del Artista en nuestros programas electorales. Y para eso pensamos que una subcomisión podía ser una buena idea. Lo pensábamos porque creíamos que el legislativo debía ser importante en esta labor. No era una labor que pudiera hacer un ejecutivo de un signo político u otro. Tenía que hacerlo. También el legislativo debía ser protagonista. También porque creíamos que un espacio para fijar, afinar y compartir impresiones era fundamental si queríamos que verdaderamente el Estatuto fuera viable, tuviese futuro. Y, en última instancia, también la subcomisión debía servir, pensábamos, para generar un espacio de cooperación con el sector, con sus asociaciones, con sus sindicatos, con sus colectivos, para que, a través de viejas y nuevas voces, pudiéramos de alguna manera cooperar con un objetivo en mente que se llamaba Estatuto del Artista en ese momento y que aún necesitábamos dibujar, que aún necesitábamos, de alguna manera, poner en común para que fuera viable. El resultado de estos 18 meses largos de trabajo creo que es un magnífico informe, es un buen informe. Todos los informes son mejorables, pero este es, en opinión de mi grupo, francamente bueno, y lo es por diferentes motivos. En primer lugar, por su metodología. Es una metodología avanzada la que hemos puesto en práctica. Hemos ejecutado, en primer lugar, una ampliación decisiva de la noción de trabajo cultural. Hemos incluido a personas que trabajan en todas las cadenas, en todos los eslabones de la cadena del producto cultural, del proceso cultural, desde su creación hasta su postproducción, su distribución, su disfrute, su visionado, etc. Hemos tenido en consideración, por tanto, a personas que habitualmente no están presentes en la discusión cultural. Y es fundamental que hayamos llevado a cabo esta ampliación. Y, en segundo lugar, también una novedad metodológica. El hecho de que hayamos producido un informe que no está dividido por sectores, sino que está dividido por situaciones sociolaborales. Un informe que tiene en consideración las especificidades del trabajo por cuenta ajena en la cultura, las especificidades del trabajo por cuenta propia en la cultura y las especificidades de muchos trabajadores y trabajadoras que trabajen por cuenta ajena o por cuenta propia tienen diferentes grados de intermitencia. Hay muy intermitentes, menos intermitentes, medianamente intermitentes. Todas estas personas, efectivamente, tienen especificidades, sus trabajos son peculiares y merecían una consideración no necesariamente sectorial, sino en base a perfiles sociolaborales. Creo que uno de los grandes méritos de este informe es, precisamente, su metodología. Por tanto, que, insisto, me parece de avance social en grado sumo. También, en lo que al resultado se refiere, creo que pone encima de la mesa una agenda legislativa contra la precariedad y en favor de la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos los trabajadores culturales, tanto entre ellas y ellos como con otros sectores. Esa igualdad de derechos y oportunidades, sin embargo, no solo es compatible, sino que coopera, sino que verdaderamente se hace fuerte en la especificidad, en la diferencia y en la diversidad del trabajo cultural con respecto a otros sectores profesionales. Igualdad de derechos, especificidad, respeto a la diferencia, al mismo tiempo que garantía de igualdad de derechos y oportunidades. Creo que esa combinación es virtuosa y la hemos conseguido. Es también un informe con perspectiva de género. Es un informe que tiene en consideración las dificultades específicas que tienen las mujeres que se dedican a las profesiones culturales, que tiene en consideración la desigualdad entre hombres y mujeres y pone algunos remedios para luchar contra dicha desigualdad. Falta mucho. Haría falta seguramente otra subcomisión para tratar esta cuestión con mayor profundidad y con mayor alcance, pero creo que hemos puesto algunas piedras interesantes para construir ese edificio de igualdad, ese edificio de avance social para las mujeres de las profesiones culturales del sector cultural. También hemos reconocido, hemos sabido reconocer profesiones que no estaban en el radar del legislador. A mí me agrada particularmente, me hace feliz ver, por ejemplo, cómo la educación de museos, la mediación cultural o las profesiones vinculadas al patrimonio, aparecen en el informe y son reconocidas por el informe. No es sencillo. Junto con el énfasis en las profesiones técnicas de la cultura, creo que hemos conseguido ahí también un ejercicio de reconocimiento que tiene muchísimo valor y que espero se vaya concretando también en medidas que favorezcan las condiciones materiales de estas personas que se dedican a profesiones decisivas para la cultura y que, sin embargo, no estaban en el radar ni del legislador ni del ejecutivo. También nos ocupamos de las transiciones profesionales, una cuenta pendiente que tiene el Estado español, que tiene el Gobierno, que tiene la Cámara con la cultura y con aquellas personas que, por la especificidad de su profesión, tienen carreras más cortas, tienen, por tanto, dificultades específicas. Y ya por último, y voy terminando, hemos conseguido un informe que, además de igualar derechos y oportunidades, que además de reconocer la diferencia y poner en marcha medidas que, a partir de la diferencia, son capaces de mejorar la vida de las personas, creo que también hemos hecho algo que favorece a toda la ciudadanía, no solamente a quienes se dedican a la cultura. Es muy difícil garantizar el artículo 44.1 de la Constitución, que sanciona el derecho al acceso a la cultura de toda la ciudadanía. Es realmente difícil que este artículo tenga sentido si las y los profesionales de la cultura no tienen condiciones materiales dignas para llevar a cabo su trabajo. Es absolutamente fundamental que entendamos que la lucha contra la precariedad y que la lucha por la igualdad de las profesiones culturales y en las profesiones culturales es inseparable de los derechos de toda la ciudadanía. Se dedique o no se dedique a la cultura, vaya mucho o no vaya mucho a los espectáculos culturales, consuma o no consuma cultura. Ese derecho hoy creo que lo garantizamos mejor que antes de esta subcomisión, que antes de este informe. Y creo que, por tanto, es motivo de alegría. Dicho todo esto, creo que la manera de sintetizar lo que hemos conseguido a lo largo de estos 18 meses es señalando que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos ante un cambio de paradigma que pone las condiciones materiales y las cuestiones sociales y laborales en el centro de la defensa de la cultura, que de alguna manera reconoce que no hay cultura sin condiciones materiales, que no hay cultura sin la posibilidad de desempeñar carreras profesionales estables, que no hay cultura si las personas que están llamadas de alguna manera a producirla y a distribuirla, así como a educarnos en el disfrute de la cultura, no pueden vivir dignamente. Y esto supone un cambio de paradigma que hemos llevado a cabo entre todas y todos. Y me parece realmente valioso y, para mí, en ese sentido, creo que supone la mejor de las experiencias legislativas que pudiera imaginarme cuando asumí mi acta de diputado. Retos para el futuro. Y termino. Hemos hecho un gran trabajo, no me cabe ninguna duda. Creo que podríamos haber mejorado algunos aspectos. Creo que tenemos la oportunidad de mejorar aún el informe cuando vayamos concretándolo en medidas tanto ejecutivas, órdenes ministeriales, por ejemplo, circulares, reales decretos, etcétera. También, desde el punto de vista legislativo, hay oportunidades para mejorar lo que el informe propone. Estoy convencido de que podemos hacer de este informe un punto de partida y no un punto de llegada. Creo también que tenemos el deber, todas y todas las personas que hemos trabajado en esta subcomisión y que trabajamos en la Comisión de Cultura, de renovar los votos que vamos a hacer hoy. Va a ser difícil llevar a cabo todo lo que proponemos, pero tenemos el deber de intentarlo. Y eso va a exigir, creo, un compromiso continuado. Hoy empieza todo en ese sentido, no termina. Pero esa renovación de los votos, que es personal, en la medida en que muchas de las personas que hemos trabajado hemos compartido tantas horas que nos vendrá bien renovar los votos en lo personal, también renovar los votos en lo político, para que cuando esto llegue a la Cámara, para que cuando esto se convierta en asunto de debate parlamentario, sigamos conservando el espíritu y también la actitud con la que hemos trabajado. Nada más, por mi parte, reiterar los agradecimientos, alegrarme sinceramente por el hecho de que en el Día de la Música podamos aprobar este informe y animar a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que quizá, a través de los medios de comunicación, puedan enterarse de que hemos hecho esto, animarse a que lo conozcan, a que conozcan la diversidad y la especificidad del trabajo cultural, a que entiendan que para que podamos disfrutar de un concierto, para que podamos disfrutar de una obra de teatro, para que podamos disfrutar de una traducción, para que podamos disfrutar de un libro o para que podamos disfrutar de una visita guiada a un museo, hacen falta muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimas pequeñas y medianas empresas, muchísimos sindicatos, muchísimas asociaciones profesionales, muchísimos colectivos y que todas esas personas son igualmente decisivas para la cultura. Para mí es un honor haber trabajado con todas estas personas y todos estos colectivos. Ya solo queda ponerlo en práctica. Así que muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, señor Maura.